¡El Profe! ¡Hagan una introducción! ¡Se la introduzco a mi compa! El Profe... El pinche tigre... O tigresa, o leona, o puma, o lo que sea, güey... ¿Juguitos? ¿Qué pasa, pues? Nadie sabe que les traigo las mejores introducciones de la... Y que se rían bastante... Por cierto, si no estás suscrito o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo... Pica la campanita para que YouTube te dé una notificación cada que saque un nuevo video... Oigan, juguitos, nos vemos hoy martes 25 de octubre para un directo, ¿no? Echar el cotorreo acá por YouTube... Pues entre 9 y 9 y media de la noche va para platicar Agustín Lara... ¡Sale, pues! Vámonos con los memes ahí, nos vemos al rato en el directo... ¡Que tus enemigos no sepan si vienes o vas! Es una paradoja, ¿no? ¡San fumas, Tadeo! ¡San fumas, Tadeo! ¡Perro vergaso! ¡Qué pedo con esto! Está muy bueno este, güey... ¡El güey del salón que se llama Max! ¡Pinche milaneso, güey! ¡Ya se tituló y yo no! ¡Quizá lo nuestro no funcionó porque tú eres Géminis y yo soy casado! Mira, pues puede ser que por eso no haya funcionado, no lo había pensado, güey... ¡Pinches astros! ¡No se alinearon! ¡Ya no puedo con esta culpa y debo confesártelo! ¡Me di a tu mamá! ¡No mames! ¡Qué pedo contigo! ¡Ah, chale, güey! ¡Perdón! ¡Me equivoqué de chat! ¡A la madre! ¡Me asustaste! ¿A quién se le ibas a mandar? ¡A tu hermano! ¡No! No, pues saliste más chapulín que el don Omar, ¿eh? ¿La diferencia entre tomar y chupar? Por si quieren contexto, uno de ellos no va a decir quién es heterosexual. El otro, pues no. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos me echas? Los que quieras, pero primero dime cuántos años tienes. Dos al hilo y sin sacate, mi amor. ¡Chiquitita cosita deli! Cuando vas crudo al trabajo. Cuando nomás duermo tres horas, güey. Cuando te gusta la música, ¡banda! Pero es la de grupo firme. ¡Ah, perrillo, güey! La Roca, antes de conocer a Paulina Rubio. Después de conocer a Paulina Rubio. Oigan, es que hay una artista mexicana que se llama Paulina Rubio. Para los que no son de México, obviamente. Que andaba en la playa y se echó ahí un pastel, güey. Y se limpió con las piedras, güey. Que alguien le llame a Greenpeace. Prohibido hablarle en italiano a la cabra. No mames. Más bien, a veces seña de que te rascaste la cola y se la estás dando a oler, ¿no? ¡Mi mamá! Le voy a decir a tus amigos que estás llorando como perdió el América. No, jefa. No haga eso. Si a Shagira y a Piqué que viajaban por todo el mundo, les llegó la monotonía. Imagínate aquí que nomás te llevan a pasear al Walmart. Es una cita romántica, güey. El juez me explica qué es manutención. Yo, que tengo que pagarla. Este es el güey al que le bajaron su canal de YouTube por ojete, ¿no? O por Twitch, no sé. Enhorabuena. Ha tenido usted un inspector de hacienda. Sí, güey. Te dije que no había sistema. Ah, no mames. Pero ponga algo que sea de ciencia ficción, güey. No mames, esto es real. El vato que no ocupa estar carita a un carro del año o estar mamado para dárselas a todas. No, padre. Este güey no va al baño. La lleva a tomar agua. Limpio las telarañas de mi cuarto. El elefante que se iba a columpiar. No, pobrecito, güey. Los guantes de Guillermo Ochoa listos para el sábado. El Guillermo Olloa. Pinturas rupestres en el Estado de México. Güey. O sea, piensa, esto tiene más de 40 años, güey. 60 años. Cuando mi novia se avienta un chiste todo rancio, pero en la noche hay fútbol con los pelados. Nada más, tienes que quedar bien. Cainas del más allá. Brujas están llevando a los hombres y los devuelven a los tres días arañados y chupados. Agarran a sus hombres, juguitas. No vaya a ser. Voy a pedir informes y ya me graduaron. No mames. Hola, solo hay un preservativo. Ok, ok. Está bien. Dos cajas era muy ambicioso. Ja, ja. Sí, eso pensé también. Güey, pues hay que tener ahí guardaditos, güey, las reservas. Jugadores de Fortnite cuando ven albañiles trabajando. Ah, perro. Ese güey construye muy rápido. La expresión con todo respeto viene del latín. A ver, pendejo. Güey, sí es cierto, ¿no? ¿Cuál respeto? Ni que nada. ¿Y la novia sobrino? ¿Y su hijo el drogadicto, tía? Pero... ¿Y su hijo preso? Pero yo... ¿Y su hijo embarazada a los 14? Pero... ¿Y su esposo que se fue con otra? Le voy a decir a tu mamá, grosero. Ahora la bebe o la derrama, tía. ¿Cómo ve? ¡Te amo, Dayana! Ya me da celos verte con otros clientes. No, juguitos. El amor es libertad. Me compré esa tarjeta a un señor en un semáforo. Primero me mostró la tarjeta y solo vi que decía 5. Le dije que no. Me quedé viendo por el retrovisor que nadie le compró y sentí feo. Le pité, volteó y vino corriendo y se la compré. Después leí que decía que era sordo. Con las vibraciones, padrino. El sonido es vibración. ¿Entonces qué? Ya viene Halloween. ¿Nos disfrazamos de novios o qué? Dulce o reconciliación. Ya no tardan ustedes, juguitos. ¿Sabías que esos moretones que te aparecen de la nada y no tienes idea de cómo aparecieron? Es la vida golpeándote. Ya suéltame, vida. Me estás lastimando. La cara de tu gato cuando comes algo enfrente de él y no le das nada. Ojalá te haga daño el Tomás y el Botas. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Mi cuerpo... No, me acuerdo. Hasta el viernes, el martes ya, güey. Cuando veo que mi nombre está en la lista negra del sistema de administración tributaria. Qué miedo los impuestos. Pensé que quedaría con el pelo corto. Como quedé. Como el mismísimo Lord Farquaad, padrino. Llevo una hora diciendo buenas. Güey, qué pedo. No había otro sitio para poner el cuadrito. Está bien, para que se emocionen. Después de una cerveza. Y si es like, más, güey. Ser vecino es mi pasión. Yo creo que está bien, güey. Porque si limpias todo, los demás no van a ser ni madres. Me vine caminando para ahorrarme 20 pesos y se me cayeron. Qué pedo, güey. Bienvenido a México. Tome una mini calabaza de día de muertos. Ahorita calabaza la que te va a sacar, padrino. Seguro está pensando en la otra. Tenemos que remontar y avanzar a la final. No soportaría otra cosa. Pincha América, ¿no? Valió madre, güey. No sé cuál me da más miedo. La monja o la lonja. Pues la lonja sí te puede matar, ¿no? De un infarto. Doy por inaugurada la temporada de... Nomás cobro mi aguinaldo y renuncio. Oigan, sí, creo que diciembre es de los mejores meses para buscar trabajo, güey. Ya, Merito, regresan. Qué nervios las del perro aguayo, güey. No debía enterarse. Acabo de hallar estas fotos de cuando los de Ramstein invitaron a mi mamá a cenar. Me estoy muriendo. Pues yo creo que se la invitaron allá a Toluca, ¿no? Padrino puro chorizo. El disfraz que quiero en Halloween. ¡Buen mis cobijas! Un buen disfraz. Cuando te tomas cuatro cervezas y ya empiezas a buscar problemas. Y compra el pepito, güey. ¡Juguitos! Estos son todos los memes por hoy. Muchas gracias por ver. Si te gustó el video de hoy, estaría súper cool que le des pulgar arriba, que comentes y que compartas con tus amigos y familiares. Y si es tu primera vez en este canal y no estás suscrita o suscrito, pues ahora es cuando para hacerlo. Pica la campanita para que YouTube te mire una notificación cada que saque un nuevo video. Hasta luego, cam y fuera. ¡Suscríbete!